Las inundaciones son un fenómeno natural que se presenta cuando se desborda un río, laguna, presa o barranco, a causa de lluvias, tormentas tropicales, huracanes y en ocasiones por acciones que realiza el ser humano, como la deforestación, la ubicación de las viviendas en zonas bajas y cercanas a los cauces de ríos o lugares de inundación ya conocidos. Este fenómeno afecta principalmente a quienes habitan a las orillas de los afluentes y el estado de Oaxaca no es la excepción. Por ello, y ante las lluvias atípicas que se han registrado en los últimos días, se cuestionó a los oaxaqueños si saben qué hacer en caso de inundación. Subirte al techo de tu casa, que podría ser un lugar alto o algo que te ayude a flotar. Es acudir a protección civil para ver algunos sitios de seguridad. Acudir a un albergue, pues sí, a un albergue más cercano y si es una comunidad, pues acudir a los lugares que se adecúan como albergues. Los documentos tienes que, bueno, por general se recomienda que estén en bolsas de plástico y que tengas tus documentos más importantes, obviamente, la comida, pues comida enlatada o embotellada, eso. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.